Los 12 años de retiro de Asanga. Asanga, como bien sabemos, es un gran erudito. Pues en una ocasión estuvo de retiro, en una cueva completamente aislado. Después de pasar los primeros tres años de retiro, salió de la cueva. Un poco desanimado, porque no había visto mucho avance. No había tenido ninguna visión de Maitreya. Maitreya era la deidad que él estaba practicando. Al salir y darse un paseo, se dio cuenta de que había una piedra muy lisa, muy lisa, muy lisa. Que estaba como a la entrada de una cueva. Y observó que las alas de los pájaros, de tanto entrar y salir de ese roce de las alas, había dejado la piedra completamente lisa y suave. En ese momento, Asanga piensa, pues, yo tengo que continuar con mi retiro. Si las alas de un pájaro pueden alisar una roca, yo puedo alisar y suavizar mi mente. Y entra de nuevo de retiro. Pasan otros tres años más y sale, otra vez, un poco desanimado. Pero, en esta ocasión, observa que en una roca grande hay un agujero que la atraviesa. Y es las gotas de agua que están cayendo constantemente las que han hecho el agujero. Y él, entonces, piensa, bueno, pues, si las gotitas de agua son capaces de atravesar la dureza de la piedra, yo, con mi práctica, seguro que puedo vencer la dureza de mi mente. Y vuelve otra vez a entrar de retiro. Pasan otros tres años más y sale, también, desanimado, porque no ve mucho avance. Pero, en esta ocasión, ve a un hombre. Ese hombre está con un trozo de metal y con una pluma en la mano. Y ve cómo está con la pluma, como, pasándola por el metal. Y Asanga le pregunta, bueno, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, estoy tratando de quitar las asperezas de este metal con la pluma de un pájaro. Y, entonces, Asanga le dice, pero, ¿es posible? Sí, con mucha constancia uno lo consigue. Y, entonces, Asanga piensa, bueno, pues, si una persona es capaz de dedicarle tiempo de su vida, mucho tiempo, para alisar un trozo de metal con una pluma de pájaro, pues, yo puedo con mi mente. Puedo trabajar con mi mente. Y vuelvo otra vez a entrar de retiro. Pasan otros tres años más. Ya van doce años de retiro. Y otra vez sale pensando, bueno, pues, mi mente no parece que se haya ablandado mucho. Pero, en el paseo que da, se encuentra con un perro. Un perro que tiene una herida abierta y se la están comiendo los gusanos. Se lo están comiendo vivo. Entonces, Asanga genera mucha compasión por el dolor que está viviendo el animal, el perro. Pero, también, piensa en los gusanitos, pobrecillos. Entonces, intenta. Él se corta un pedacito de su piel, porque dice, los gusanos necesitan comer. Bueno, pues, les voy a dar un trocito de esta carne mía, un pedacito. Así tienen carne viva para que puedan seguir comiendo. Y intenta quitarle los gusanitos al perro. Pero, ¿qué pasa? Los dedos son muy gordos para esos gusanitos muy finitos. Y temía que, a lo mejor, al hacerlo, podía matar a los gusanos. Entonces, lo intentó con una hoja de una planta tampoco. Hacía daño tanto al perro como también a los gusanos. Bueno, la única opción que se le ocurrió para salvar al perro y a los gusanos fue con la lengua. Pero es un poco asqueroso, acercar la lengua a la herida del perro para cojar a los gusanos. Pero es lo único que se le ocurrió. Y entonces lo hizo. Pero cerró los ojos, cierra los ojos, se acerca al perro, saca la lengua y se da cuenta de que no llega. No llega, ¿dónde estará el perro? Abre los ojos y lo que ve es a Maitreya en todo su esplendor. Y Asanga estaba sorprendidísimo. Eres tú, Maitreya, sí. Entonces Asanga le dice, todo este tiempo, doce años de retiro, tratando de poder verte y hasta ahora lo consigo, ¿cómo es posible? ¿Dónde has estado? Y Maitreya le dice, yo todo este tiempo he estado a tu lado, todo el tiempo. Lo que sucede es que debido a tus oscurecimientos fuiste incapaz de verme. Ahora, al haber generado esta inmensa compasión hacia el perro y los gusanos, has conseguido purificar esos oscurecimientos. Y así has logrado verme. Entonces Asanga dice, ¿cómo es posible que no te he visto antes? Y Maitreya dice, mira, hagamos una prueba. Tú me ves ahora como Maitreya, pero seguramente otros no van a lograr verme. Y entonces lo que hicieron fue, Asanga colocó a Maitreya en sus hombros y salió al pueblo. La gente del pueblo, lo único que lograban ver era Asanga. Ni siquiera veían al perro, solo Asanga paseando por el pueblo. Pero una mujer, una mujer que tenía menos oscurecimientos que el resto de la gente, logró ver al perro. Esta historia, Geshe Lam San, nos las cuenta para hablarnos de la importancia de la gran compasión. Cómo es tan poderosa, una herramienta que nos ayuda a purificar nuestros oscurecimientos. Porque esas Budas, esos seres que estamos pidiendo, haciéndoles súplicas, están ahí. Lo que pasa es que no los vemos, porque tenemos oscurecimientos. Pero si generamos esa gran compasión, es estimar a los demás más que uno mismo, es tan fuerte esa mente que purifica nuestros oscurecimientos y nos permite ver a los Budas. Gracias. 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 Gracias.